Corazones Verdes Corazones Verdes es una asociación que se encarga de plantar árboles en diferentes lugares, pero es un plantado con mensaje, no es simplemente decir plantamos tantos millones de árboles, es plantar un árbol pero con ese mensaje de amor, de paz, de respeto a la Madre Tierra y también nosotros hacemos bodas con los árboles que son ya bastante conocidas y estas bodas pretenden hacer un vínculo con el árbol, con la Madre Tierra y hacer ese compromiso que se hace en el matrimonio. Entonces Corazones Verdes lo que hace es hacer ese vínculo nuevamente, Madre Tierra con seres humanos. Hace más o menos tres años que está Corazones Verdes trabajando en Oaxaca, hemos estado trabajando con las bodas, con los árboles, con los plantados de los árboles en diferentes lugares. Pues ahorita está un evento a beneficio de Corazones Verdes que es para seguir llevando este mensaje ambiental y seguir visitando escuelas, plantando árboles de paz. Los artistas José Gaona, Ana Díaz, Pati Piñón, Francisco Nátera, pues nos vienen donando su trabajo para poder continuar con esta causa. El cóndor de los andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El cóndor de los andes descendió. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gaona, soy cantante de Perú y bueno, esta tarde maravillosa estoy aquí en esta ciudad de Oaxaca. Por primera vez he venido a ofrecer un concierto con causa y un concierto con alma para todos ustedes que se llevará a cabo el día 7 de marzo en el Hotel Real Oaxaca. Bueno, yo formo parte de este proyecto ya hace unos meses atrás, casi un año, el cual Richard, el fundador de este proyecto, me llamó para formar, para hacer un evento en Amazonas y la cual yo tomé parte de ello y le gustó mi forma de interpretar, de cantar y de hablar siempre. Gracias. 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 Gracias.